Empotra literalmente su coche en el escaparate de una inmobiliaria. Es que no es que ni empotrao, es que sí, sí, es que es empotrao. O sea, es que lo mete dentro del establecimiento. No es que esté un poco fuera y tal, no, no, es que va a parar dentro. Por suerte, no hay que lamentar ningún daño personal, si lógicamente bastantes daños materiales, tanto en el vehículo como en esa inmobiliaria, y aún no conocemos las causas del accidente, pero todo apunta, suele ocurrir en muchos de estos casos, que el conductor se desmayó y terminó, como están viendo, buscando piso. Según las primeras investigaciones, el conductor se habría desmayado perdiendo el control del vehículo. Muy fuerte, porque hemos notado un impacto como si fuese un terremoto. El coche se ha empotrado contra una inmobiliaria de Molina de Segura. El conductor, milagrosamente, ha salido por su propio pie. Por suerte, no hay más heridos. Todo el susto, claro, y dando muchas gracias, porque el coche venía directo desde allí, que no pasaba nadie. La compañera era la primera, porque es la que estaba ahí. Si es que si el coche llega a 10 centímetros más de lo que ha pasado, se empotra con ella. No le ha pasado a nadie, o sea, no ha pasado a nadie por la puerta cuando ha pasado esto, porque ha sido, o sea, dice que cuando se ha despertado estaba dentro de la inmobiliaria. Al lugar ha llegado rápidamente la policía local y los bomberos, que han retirado el vehículo siniestrado. Vamos a conocer cómo está a esta hora de la tarde esa inmobiliaria y cómo están los principales actores implicados, la gente de la inmobiliaria. Vamos a conectar con nuestra compañera, Nuria Cuenca, que está allí en Molina de Segura. Para que nos cuentes, Nuria, si hay algún protagonista, algún dueño trabajador, sus sensaciones. Un despiste podría estar detrás del coche que este jueves se estampó literalmente contra la fachada de esta inmobiliaria. Bueno, más bien se adentró dentro del comercio, creando un gran susto. Gracias a Dios no había nadie en ese momento. Ginés, buenas tardes. Buenas tardes. Menudo susto, porque el coche llegó muy adentrado. Aquí vemos todo el destrozo. Cuéntanos cómo os enteraste. Pues era a las 5 menos cuarto cuando me llamaron por teléfono los vecinos y demás diciendo que se había metido un coche a la inmobiliaria. ¿No te lo podías creer, imagino? Me digo, no, 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 no digo, espérate, no puede ser, digo, tanta prisa tiene por comprar que se había metido. No, fuera de broma. Y dice que sí, que sí. Bueno, pues vine para acá y resulta de que nada, pues me encontré, efectivamente, el coche estaba. Parece ser que el hombre se desmayó porque lo que me dijo la policía, lo que me dijo él, sobre todo lo que me dijo él, es que él, cuando se despertó, dice que estaba dentro de la inmobiliaria. O sea, que perdió el conocimiento, no sabemos lo que pasó. Estamos viendo aquí, Ginés, restos de mobiliario. Esto es lo que teníais en la zona de recepción, nada más entrar a la inmobiliaria. Vamos a entrar y a enseñar dónde se encontraban esos muebles, que ahora mismo están hechos ahí, una masijo, porque el coche le pasó por encima, justo aquí en la entrada, que de haber habido alguien ahí, pues una catástrofe. Pues sí, hemos solicitado poner unos pivotes y demás, porque esto, la verdad es que es una... Bueno, gracias a Dios no pasó nada, él está bien. No pasó nadie por la puerta tampoco. Milagro todo, desde luego. No pasó absolutamente nada. Para todo el destrozo que vemos, fue un milagro que no pasará nada, porque la puerta también la vamos a enseñar, ahí está completamente destrozada. Y esto que tenemos aquí de madera, bueno, pues no se piensa en que forma parte de la inmobiliaria. Esto lo habéis tenido que poner esta noche para salvaguardar un poco el local, porque todavía no han venido a arreglarlo. Exactamente. Y hemos solicitado ya un... Bueno, pues que pongan los pivotes, como acabas de decir anteriormente, porque parece ser que hace no mucho, pues alguien, pues alguno despisto, algún accidente también, o sea, hubo otro estampado, ¿vale? Otro estampado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, gracias a Dios no había nadie aquí en la oficina, estábamos todos, no estábamos nosotros, estábamos en casa y bueno, y sí. Y esto de recuerdo, Ginés. Aquí tenemos la prueba del delito, que será una anécdota que contaremos, obviamente. Contaremos más adelante. Oye, pues mira, la gente no tiene dónde para que se meto ya hasta en la primera. Bueno, gracias por habernos atendido, menos mal que Ginés se lo toma con humor y os dejamos pues con esta imagen del coche que se adentró en esta inmobiliaria, en Molina de Segura. Hasta luego. Pues ahí está. La verdad que es muy llamativo. Y fíjense en el coche, que no está la señal. O sea, que es la que corresponde con el vehículo...